Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse Y no olviden dejar su bebé like, amigas Hola, amigas Hola, amigas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas A un nuevo video de Roblox, amigas Hoy estoy aquí en Escapa del tiburón con los bebochitos A ver a quién le toca hacer el tiburón ¡Aaah! ¡Le tocó a Pechachín! ¡A mi! ¡Aaah! Voy a ser un tiburón con un solo diente Entonces no les vas a poder comer bien, Pechachín Porque solo tienes un diente Pero con ese diente te voy a masticar, hermano ¡Únete a mi barco! ¡Ahí te invité! ¡Vámonos! ¡Ay, me uní tú! ¡Vete con Nani Nobchi! ¡Ahí vamos! A ver, a ver Tenemos que sobrevivir a ese tiburón ¡Que es muy malo! ¡Ahí me caí al agua! ¡No, no, no, Winky! ¿Tú quieres ser el conductor? A ver, yo conduzco Te voy a llevar A ver, condúcele Hacia la victoria ¡Ah, ya estoy conduciendo! ¡Ya no! ¡Dale, dale, condúcele! ¡Yo le disparo! ¡Ay, jeje! ¡Ya llevé el tiburón! Tenemos que... ¡Oh, mira! El tiburón tiene... ¡Ah! Pensé que tenía la mitad de salud Tenemos que intentar, bebochitos Ganarle al tiburón O escapar de él ¡Véanlo! ¡Ya está! ¡Ya estaba brincando! ¿Quién es ese de ahí? ¡Pi, pi, pi! ¿Quién es ese que vaya adelante? No lo sé ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se escogieron el mismo barco! ¡No serán, hermanas! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡En nuestro barco, patito! ¡Je, je, je, je! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Han visto un tiburón cerca por aquí? ¡Sí! ¿Ahí viene? ¡Prepárense para ser comidos por el tiburón chimuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya llegamos! ¡Ahí está, ya está! ¡Lo veo! ¡Ese tiburón es chimuelo y es ciego! ¡Vamos a... ¡Dispárenle! ¡Ahí viene! ¡Está mi granate! ¡Dispárenle, dispárenle! ¡Súbanse, súbanse el barco! ¡Cuidado! ¡Azá, dale, 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 dale! ¡No, no, no! ¡Les dieron, les dieron, Winky! ¡Tenemos que irles a salvar! ¡Vamos, vamos! ¡Resiste, Winky! ¡Ya te moriste! ¡Aquí ya se cambió! ¡Nani, Nani, resiste! ¡Nani, sin pie! ¡Ahí viene aquí! ¡Ahí viene aquí! ¡Ahí viene aquí! ¡Ahí viene aquí! ¡No se arrolló! ¡Ya, dale! ¡No tengo piernas! ¡Ahí me comí una pochita de una niña muy geryonda! ¡No me quedé sin balas! ¡Ahí ya, pues ya me cargué! ¡Es verdad, Nani no tiene piernas! ¡No, Nani sin piernas! ¡No, me morí! ¡No, las piernitas de la Nani! ¡Es que aunque en duvida chimuelo me los iba a comer! ¡No, pues, chill! Yo quería ver cómo Nani se veía sin piernas Lo bueno de todo eso de cuando el tiburón le rompió las piernas es que ya no le odian los pies ¡Ahí no me mueven los pies! ¿Ves, Nani? Tus pies atrajeron el poder del tiburón pechachín y se llevaron tus pies ¡A ver a quién le toca hacer el tiburón! Ok, ronda especial Titanic Un Titanic, dos tiburones Trabajen juntos para destruir a los tiburones ¡Van a ver dos tiburones! ¡Oh, es una venta especial! El tiburón número uno es Capitán Winky ¡Ay, ya no traes un conejo! ¡Ahora va a ser un conejo, Julio! ¡Oh, yo soy también un tiburón! ¡No, los vamos a comer! ¡Sí, sí, los vamos a comer! ¡Hoy voy a comer Nopchi, pechuchín! ¡A ti no le huele Nani porque a ella le huele los pies! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, le voy a comer esos piecitos! ¿Nani, quieres otro chicle? ¡No! Ok, ya estoy ahí, soy un tiburón ¡Vean, bebechitos! ¡Puedo ir a las profundidades! ¡Mira, Capitán! Por acá en las profundidades Aquí es donde habitamos nosotros, los tiburones ¡Ay, nuestra casota! ¡Ay, me expulsó! Sí, 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 es que estamos... ¡Vamos por ellos, bebeno! ¡Vamos, vamos, busquemos! ¡Oh, qué hay aquí! ¡Oh, juju! No lo sé A ver, ¿dónde ves? ¿Ves actividad humana? ¡Los veo, los veo! ¡Al norte! ¡Hacia norte! ¡Vamos, vamos! ¡Allá los veo! ¡Me los voy a comer! ¡Ahí está el barcosote! ¡Y puso pum! ¡La pere! ¿Dónde está Nopchi? ¡La quiero comer! ¡Oh, aquí está un pechachín! ¡Oh! ¡Oh, juju! ¡Oh, juju! ¡He comido a un pechachín! ¿Dónde están los demás? ¡Lo fue de investir el barco otra vez! ¡Oh! ¡Rompe el banco! ¡Hasta arriba hay alguien! ¡Lo vi, lo vi! ¡Estaba intentando tirar una granada! ¡Mayday, Mayday! ¡Ahí está! ¡Estoy rompiendo todo el barco, capitán! ¡Ahí está yo también! ¡Los estoy pegando! ¡Pégales para comérnoslos! ¡Ay, Mayday, no me dejaste volando! ¡Cuidado, Winky, cuidado! ¡Allá está Nani, la veo! ¡Te vas a hundir como el Titanic, Nani! ¡Ay, me la comí! ¡Creo que me la comí! ¡Oh, creo que Nopsi nos está disparando! ¡Nopsi malosa! ¡Uy, he rompido! ¡No la veo, no la veo! ¡He roto una parte del Titanic! ¡Ay, este Titanic es muy grande! ¡No veo, no veo a Nopsi! ¡La ves tú! ¡Aquí hay una isla! ¡La veía arriba de la punta del S! ¡Está allá arriba, la veo! ¡Nopsi, malosa, mal por ti! ¡Allá voy, allá voy! ¡Estoy rompiendo todo el Titanic! ¡Maricón, me dispara! ¡Ay, no! ¡Me la comí! ¡Hice un dos por uno! Lo siento, amigas. Es que allí estaban juntitas. Ganamos, ganamos. Somos muy buenos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Somos poderachos! A ver, ahora el siguiente sí. El que muera el último es el ganador. Y el que muera primero es el que le huelen las patas. ¡No, pues ya ganó Nani! ¡No, qué chistosito! ¡Otra vez el Titanic! ¡Oh! ¡Eso significa que se va a poner bueno de nuevo! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A quién le toca a Nani sea tiburón! ¡Y que le toque a Nuchi serían las hermanas tiburón! ¡No! ¡Le tocó a Winky! ¡Eso significa que... ¡Eso significa que a Winky también le huelen los pies! ¡Como a Nani! ¡Ya ves, por juntarme contigo, Nani! ¡Ya me pegaste, lolol! ¡No! ¡Me pegó el hongo! ¡Nopchi, tienes un rocket! ¡Mira, Nopchi! ¡Sube acá arriba! ¡Ay, ay! ¡Me caí! ¡Pensé que me había matado! ¡Sube arriba de las popas! ¡A popa! ¡A babor! ¡Ahí, Nopchi! ¡Estoy ahí! ¡Ok, ok! ¿Y dónde estás tú, Pechochín? ¡Estoy acá abajo, hermano! ¡Pero ya voy subiendo! ¡Sube porque abajo es lo peor! ¡Abajo te dan los tiburones! ¡A ver! ¡Voy a subir a una lanchita! ¡Muy bien, muy bien! ¡Estoy observando si hay... ¡Oh! ¡Ok, mira, Nopchi! ¡Allá abajo sí! ¡Los tiburones rompen nuestro Titanic! ¡Allá abajo está Pechochín listo para salir! ¡Ay, me pegó! ¡Muy bien! ¡A su orden es el Capitán Pechocho! ¡Ok, Capitán Pechocho! ¡Estamos preparados! ¡Esos tiburones son más Nopchi! ¡Que no llegan! ¡No los encuentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahorita que los encuentre, me los voy a comer! ¡Así, pata por pata, diente por diente! ¡No los encuentro! ¡Ahí están! ¡Allá está el balcón! ¡Oh! ¡En las tiendas puedes comprar armas! ¡A ver! ¡Ay, cómo me dan! ¡Allá vienen! ¡Allá vienen los tiburones! ¡Sorpresa! ¡Pum! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Nopchi! ¡Agarra a Crens! ¡No, Nopchi! ¡No, Nopchi! ¡Sube! ¡Miren, no, no! ¡Tíralos! ¡Voltearon todo el barco, Nopchi! ¡Mira, mira, mira! ¡Tenemos que huir en el barco anaranjado! ¡No los dejaré escapar! ¡Tomen, tomen, tiburones malosos! ¡Ale, me dieron con una pistola! ¡Protéjate, Winnie! ¡Protéjate, Winnie! ¡Cóndéselos a todos! ¡No puede ser! ¡Vengan, para acá! ¡Aquí está un tiburón! ¡Es un tiburón! ¡Me da miedo el tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡No, no, no! ¡Ahí voy! ¡No los veo! ¡Estamos muy ocultos! ¡Estamos muy ocultos! ¡Salud al tiburón! ¡Ya ha dañado mucho al tiburón! ¡Ven, Nopchi! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí está, tomen, tiburones! ¡Están rompiendo el Titanic! ¡Han que terminar de romper el Titanic, Nani! ¡Para que caigan al agua! ¡Sí! ¡Están rompiendo! ¡Parazo por pedazo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo de estos tiburones! ¡Y casi se acaba el evento! ¡Casi ganamos, Nopchi! ¡En 13 segundos! ¡No, no! ¡Estoy resistiendo! ¡No me lo tengo que comer! ¡No podrán! ¡No, no me ven! ¡No me ven! ¡¿Dónde estás, Nopchi? ¡A ver, ven acá! ¡Estoy aquí, hay en un tiburón! ¡No! ¡Ganaron! ¡El tiburón ha sido asesinado! ¡Somos poderosos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Aunque se comieron a Pechuchín! ¡Pero fue un sacrificio bien hecho! ¡Bueno, Bebechitos! ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡No olviden pasar a los demás canales de los Bebechitos! ¡Y nos vemos en un siguiente video! ¡Adiós! ¡Adiós!